Éxito bonito, Lobo de Oro, en su cuarto aniversario Para acá vamos a ustedes, para Angélica, la gente de Santanita Y ahora Solo empecemos a Javiola y Dazi Vaya que vaya Chocalito Osape Desde que te fuiste, ya no he podido Querer a alguien y olvidar tu cariño Aunque estás presente en mi corazón Tu amor, mamá, por ti he muerto Vivo la noche, beso tu retrato Pensando en que un día volverás Vivo con la almohada, con mil lágrimas Porque te amo, porque aún te extraño Vivo con la almohada, con mil lágrimas Porque te amo y te extraño Mamá Eso, chora, chora Así, así Salud, salud Salud Aquel día de tu santo, cuando yo te conocí Entre los ojos Entre los ojos y promesas Me entrego de tu amor Pero en cariño Me has engañado Me has engañado Creyendo que yo era dueño de riqueza Interesada Y de tu amor Y de tu amor Interesada 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 ¡Oh! Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Dame por un rojo, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue así a esa mujer Como una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Dame por un rojo, que me amó en todo Como mi dolor desde que se fue así a esa mujer Nunca llegué a buscar otro amor para olvidarla Si era que fuera la primera y única en mi vida Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomar una cerveza y un amor Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomar una cerveza y un amor Seguimos, seguimos viniendo, viniendo así ¡Báil solo! ¡Aranza! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo a Guaratá! Ahí estamos, camaraditos, tres minutos, sexy y dos ¡Buena, Carranza! ¡Báil solo! ¡Báil solo! ¡Y ahora! ¡Que vuelo a Guaratá de tres vitros! ¡Hola, cola real! Seguimos viniendo, viniendo a la primera, que la cabeza sonica, y la gente animadora Aquí se llega en escenario ¡Juancho Peña! ¡Lagos de Oro! ¡En nuestro cuarto aniversario! ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Eso sí! El ba, el ba, el ba Yo que todo te lo di sin medida Yo que lo juro por tu amor, perdí a mi familia Oye, tú sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte el olvido Mujer que porque te quiero Quiero quedarte en tu vida No piense de esa manera Vives en mi ocada Seguiré luchando Para demostrarte Que lo estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste Echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Echarme al olvido Pero que sí Seguimos gritando mi gente Seguimos gritando Seguimos compartiendo Termina Coche Bonita Termina el espectáculo Para acá me lo sabe La gente del norte La linda gente que sigue tomando Sigue gritando Salud, salud Aquí en el Sabra de ti La voz de oro Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si añera? ¿Por qué te quejas si añera? ¿Por qué te quejas si añera? ¿Por qué te quedas si no sufriste de tener? Hoy te está lejos Sabes bien La falta de su amor Llámale y dile que la quieres Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Listo, bienvenido y salvo Aquí la gente hermosa La gente de Lima Norte Los amigos La gente de Puente Piedra Ahí está la gente de Santarita Claro, la gente de Santarita Lima Este